El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma hizo un recuento del trabajo realizado a lo largo de cuatro décadas en la zona arqueológica del Templo Mayor, en la Ciudad de México, donde dijo, se han descubierto importantes vestigios para la investigación de la cultura azteca. Matos participó en el ciclo charlas con premios nacionales, organizado por el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y el Centro Nacional de las Artes, con la ponencia, el proyecto Templo Mayor, 40 años de investigación del siglo XX al siglo XXI. Cuatro décadas en las cuales hemos ido avanzando, hemos ido encontrando una serie de informaciones, de datos, que inclusive me han permitido, fíjense, lo que son las cosas, la tecnología arqueológica avanza en tal forma que cuando empezamos hace 40 años, por ejemplo, usábamos un aparato que para muchos de ustedes será totalmente ajeno, se llamaba la plancheta y la plancheta era una especie de teodolito para poder hacer los planos de los edificios que íbamos encontrando. Actualmente la plancheta ya es de museo, actualmente se usan aparatos de lo más sofisticados, ¿verdad? Inclusive, debo comentarles que hay aparatos que permiten pasar sobre la tierra y detectar lo que hay abajo. El proyecto va a empezar, esto como les digo, el hallazgo fue el 21 de febrero de 1978 y el 20 de marzo, un mes después, ya empezaba el proyecto templomayor con este carácter ya intermultidisciplinario, como le quieran llamar, pero en la que iban a intervenir toda una serie de especialistas. Y otro apoyo muy considerable, muy importante, que fue el de los restauradores, ¿verdad? ellos que pues tienen el, digamos, el conocimiento para poder observar en qué condición vienen los objetos y ver qué intervención requieren para que no se vayan a perder, porque tomen en consideración que en el Templo Mayor encontramos todo tipo de materiales, restos óseos, humanos y animales, encontramos papel, encontramos telas, encontramos máscaras de piedra, encontramos cerámica, muros pintados, colores, en fin, una variedad de materiales y precisamente los restauradores eran quienes tenían que ver en qué condición venían para poder dar la adecuada intervención y proteger aquello. Se sigue trabajando, se sigue excavando y van saliendo todavía elementos muy promisorios. Quizá ustedes han oído hablar más recientemente cómo se encontró el Zompantli, aquella estructura pequeña, digamos de 60 centímetros de alto, en que había postes clavados, encontramos las huellas de los postes, ¿verdad?, y cráneos. Hemos localizado más de 350 cráneos que eran colocados en varas, ensartados en estas varas y eran producto de la decapitación. Ese trabajo está en manos del director del PAU, del Programa Arqueología Urbana, que es Raúl Barrera Rodríguez, ¿no? Eduardo Matos también habló sobre el surgimiento del Programa de Arqueología Urbana, dedicado a explorar áreas cercanas al Templo Mayor, y mencionó que en 1991 se excavaron pozos bajo la Catedral Metropolitana, donde se detectaron canales, elementos arquitectónicos y ofrendas. Notimex.